y aquí lo tenemos a mi amigo ricardo 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 ramínez richi 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 por ricardo ramínez papá ya le llegaron ya le llegaron ya le llegó fabián castillo ya le llegó muy bien ya le llegó fabián castillo van a disputar van a disputar primazos la meta montaña la meta final ahí lo tenemos fabián castillo mi niño ahí lo tenemos a richi por con toda la actitud el mano a mano dica arenas dica arenas papá que chulada lo que estamos mirando mi niño un videíto paranormal desde ese difícil de creer gran carrera ciclista nocturna aquí en con clasgala papá una belleza una belleza de ciclistas papá subiendo trepando papá qué chulada arenas clasmes y cobrién peleando peleando a muerte mi niño terminamos la montaña arriba hasta arriba la malinche mi niño qué chingón lo que estamos mirando papá esto queda para la historia esto queda para que le dé la vuelta al mundo como es el ciclismo turismero bicicleta rodada 28 por una y medio paso reglamentario 48 18 mi niño qué chulada lo que estamos mirando mi niño los dos jugados los dos escapados el mano a mano dica 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 frián con nuestro amigo fabián castillo arenas clasmes del equipo del equipo arenas clasmes ricardo ramírez la dinastía ramírez primazo con toda la actitud del mundo se empieza a sentir el frío papá ahí lo tenemos no tenemos fabián castillo fabián castillo ricardo ramírez fabián castillo ricardo ramírez trepando papá una gran carrera ciclista aquí en contra clasgala para el mundo una carrera ciclista para normal para locos nos gusta el deporte amamos el ciclismo y hoy le estamos llevando la gran carrera ciclista nocturna de noche primazos lo alcanzó lo alcanzó se van midiendo se van codiando mi niño se van midiendo los dos se van midiendo los dos caballones papán que tus hijos vuelan saludos para todos nuestros patrocinadores nuestros amigos un saludo para nuestro amigo manadura que está en el hospital a ánimo mi niño para el capitán américa saludos saludos para el dicofrián balú saludos para don valentín arenas para david para toda la artillería pesada del equipo arenas clasmes y aquí los tenemos mi niño con toda la actitud papá qué chulada lo que estamos mirando es son pocos kilómetros pero de pura trepadera pocos kilómetros de pura trepadera nos vamos rumbo a la malinche mi niño y aquí estamos con toda la actitud del mundo un videíto manual al rato lo estaremos compartiendo por facebook por youtube por youtube por instagram por todas las plataformas busca play turis loco busca la y nanitas el regular el que dice que empieza el reventadero de tangas que empieza el chacho guau hoy los tenemos concentrados de mano a mano se conocen se conocen se conocen los dos se conocen como trepan como sube mi niño se quedó andrés romero se quedó bryan borda se quedó davidson castillo nada más van jalando estos dos caballones estos dos chingones mi niño vamos a ver de qué cuero sale más correas del equipo dica o del equipo arenas clasmes con toda la actitud mi niño gracias dios por darnos la oportunidad de estar aquí de noche subiendo la malinche no sé cuántos kilómetros nos queda más o menos tres kilómetros aproximadamente tres kilómetros mi niño le estamos preguntando a mi chofer de la motos que tres kilómetros aquí se hace frío mi niño aquí se lluvió aquí donde cae nieve agua nieve ya no vas mi niño ya no vas papá en la que tus hijos vuelan subiendo subiendo a ritmo a ritmo ellos lo saben como ellos lo saben hacer papá gran carrera ciclista hoy 23 de mayo del 2024 con toda la actitud vamos a ver quién lanza el primer chingadaso vamos a ver quién lanza la bomba de hiroshima vamos a ver quién es el reventadero de tangas este videíto cuando lo estés mirando quisiera saber quién va a ganar mi niño quién va a ser el campeón papá pero aquí los tenemos estos dos caballones estos dos chingones de poder a poder a no más ricardo ramírez davinson fabián castillo fabián castillo y nuestro amigo richi 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 por con toda la actitud del mundo mi niño con toda la actitud del mundo papá como siempre lanza 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 el primer chingadaso lanza el primer chingadaso lanza lanza ricardo ramírez con castillo le cuesta mucho con castillo papá con castillo le está costando mucho no se desespera no se desespera mi niño no se desespera fabián castillo richi por lo lleva diez metros richi por lo lleva diez metros papá richi por lo lleva diez metros aquí es donde se empieza a sentir la fatiga a no más mi niño con toda la actitud papá que chulada los dos librecitos los dos chingones fabián castillo cazando la víctima fabián castillo nada más viendo que puede hacer papá fabián castillo mi niño se empieza a quedar diez metros se quiere recuperar fabián castillo papá se quiere recuperar vámonos con richi vámonos con richi papá lo pierde lo pierde mi niño lo pierde lo pierde richi por y aquí lo tenemos richi 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 por ricardo ramírez la dinastía ramírez subiendo con toño pepito y flor lo venía midiendo este es su terreno de aquí es de la malinche mi niño la ha subido no hace más de 500 veces papá este videíto estos son los turis locos estos son los turismeros estos son clascaltecas quien nos recuerda aquí a nuestro amigo perez cuapio quien nos recuerda a nuestro amigo miguelito arroyo quien nos recuerda a nuestro amigo el halcón de guamancla mi niño a guigui nuestro amigo carlitos lópez papá paso pinky 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 do mi niño un saludo para esos campeones un saludo para todos los chingones papá angla que tus hijos vuelan aquí ya la siente que la tiene más cerca papá le empieza a acelerar le empieza a subir de a tope papá a no más la velocidad es impresionante lo que va marcando Richie 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 por Ricardo Ramírez papá con toda la actitud cuidadito ay dios mío ay dios mío dios mío a no más la velocidad que va subiendo Ricardo Ramírez papá la velocidad es impresionante mi niño subiendo la malinche a tope papá va subiendo la malinche a tope lo dejó Fernando Jaraba lo dejó a Rodas dejó a Lenny dejó a sus compañeros de equipo Brian Borda dejó a Andrés Romero mi niño paso pinqui 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 con toda la actitud del mundo como dios manda papá 10 minutos de puro poder 10 minutos de puro chachaguau que velocidad impresionante hoy 23 de mayo se va a escribir con letras de oro su nombre su nombre Ricardo Ramírez papá a hui hui una gran carrera ciclista nocturna mi niño se para en pedales sabe que aquí está fuerte lo sabe el mismo mi niño lo sabe ya no más subiendo su cadencia primazo por algo son los rayos de la montaña por algo son los chingones de la trepadera mi niño una preciosidad una chulada al rato lo estaremos compartiendo compartiendo este videito como despedazó el equipo de Icafrien arenas claxmex arenas claxmex va a ser historia primazos arenas claxmex va a ser historia mi niño 11 minutos de pura trepadera 11 minutos de puro chachaguau solito 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 papá no va a subir a ritmo él conoce esta subida papá él la conoce como la palma de su mano un saludo para todos los patrocinadores de arenas claxmex un saludo para todos ustedes mi niño eh se los digo de corazón no me crean pero aquí ya estamos mínimo a unos 10 grados primazo eh estamos como a 10 grados primazo eh subiendo trepando trepando la malinche solitario en solitario Ricardo Ramírez papá ancla que tus hijos vuelan ay 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 se siente se siente ya no más en solitario alumbrando nada más como las luciérnagas alumbrando a Ricardo Ramírez Richi Richi por con toda la actitud del mundo papá no se ve Fernando Caraba no se ve Fabián Castillo no se ve a nadie de ellos papá eh no se ve a nadie de ellos 10 lugares mi niño 10 lugares se van a calificar eh pa su pinky 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 doo ya estamos a 8 8 grados papá ya no más Ricardo Ramírez Richi Richi el chingón de chingones subiendo la malinche subiendo subiendo se puede llamar la quebrantafierna es de noche mi niño eh se le puede decir así primazos un saludo para todo mi bello mire donde andamos familia andamos buscando el pan de cada día Ricardo Ramírez es el campeón Ricardo Ramírez es el campeón Ricardo Ramírez papá viene mi amigo mi amigo Fabián Fabián Castillo gracias Fabián Castillo segundo lugar Fabián Castillo llega segundo lugar papá esto es de locos papá eh esto es de locos mi niño estaban diciendo que los del comité van a dar café después no creo verdad saludos primazos vamos a ver quién es tercer lugar de quién se trata de nuestro amigo Lenin 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 se lleva al tercer lugar primazo cuarto lugar la moto vámonos viene viene vamos a ver Davison Davison Castillo papá Davison Castillo vámonos papá el que sigue viene 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 vienen los colombianos viene nuestro amigo Andrés Romero y luego Brian Borda papá a esperamos el que sigue vámonos es el sonri el sonri sonri eso es todo sonri sonríe vamos a ver de quién se trata es Miguelito Miguelito Sendales Sendales primazos vamos nuestro amigo mantilla mantilla sonríe a la cámara mantilla vamos a ver de quién se trata el décimo lugar nuestro amigo Javier Alvarado jawiwi así es que esos son los diez primeros lugares y nos despedimos diciendo oh 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 gracias